¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Resident Evil 3 Remake. Bueno, nos quedamos en el capítulo anterior aquí, en la... ¿Cómo lo habían llamado? Sala médica improvisada con el personaje de Carlos para aplicar nuestra vacuna que hemos conseguido hasta aquí, ¿vale? a Jill. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Vamos, tiene que funcionar. Dios. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar, deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Vamos a dejar la granada ahí. Y yo creo que ya está. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré jaquear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Detonador. Y esto. A ver. Examinar. Un detonador para explosivos C4. Vale. Vale. Ahora bien. Venga. Fuera. ¡Lagarta! Ahí también entra. Aquí hay cosas para coger también. Venga. Munición a tope. Muy bien. Vale. Lo que tengo que hacer. Joder. Lo que tengo que hacer es impedir que entren en la habitación de él, ¿no? O sea que esta es la principal que tengo que cubrir. Aquí las granadas de luz me van a venir bien. Vale. Vamos. Una para exceder. Eso es. Esos segundos. Vale. ¿Dónde vas tú? Vale. Vale. Ese. Y lo acabo como baila. Vale. Había cosas para buscar así que lo he visto antes. Vale. Vale. Utilizado la pistola y más cosillas. Vale. Perfecto. Uno más. ¿Por qué? Ahí va. Joder. Es que he estado muy cerca. Bueno. Ahora he echado una tira. Eh... Esta, por ejemplo. Bueno. Ahora apaga las luces también. Busca el interruptor. Tiene que estar cerca. El interruptor. Mira. Tengo... Aquí a lo mejor. Hostia. ¿También un hunter? Pues mira. Toma, campeón. Eso es. Eso es. Mira. Muy bien. Uh, qué cantidad de granadas se cogió. Mira, el interruptor será esto. Vale. Ahí va. Cuidado. Tira ahí una, Carlos. Tira una. Bien. Una. Tranqui. Ya no entro. Bueno, ha quedado chicharraditos. ¡Ah, chicharraditos! ¡Toros, tores, eh! Cuidado. Ese tiene sorpresa. Ya. Fuera. ¡Fuera! No sé si... Ahí va. Cuidado que salió otro por ahí. ¿Y hay algo más para coger? Vale, ¿no? No. ¡Fuera! 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 A ver... A ver... Vale... Eso es... Mira... ¡Venga, ya! ¡Un Hunter también por aquí! ¡Venga, hombre! ¡Venga, ya! ¡Venga, hombre! Pues no tengo munición para él. ¡Toma, campeón! ¡Toma, campeón! ¡Toma, campeón! ¡Pues a pistola, eh! ¡Toma, vamos a hacer! ¡Toma, otra! ¡Toma, otra! Ahí lo veis! ¡Un Hunter con pistola! ¡Huevazo los míos! ¡Huevazo los míos, eh! Bueno, y ahora se supone... ...cola el detonador. quizá puedas derribar esa columna con el explosivo voy, 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 estoy en ello eh, no, eso no eso aguanta hasta la explosión si, pues que no sea demasiado, eh porque estoy gritando de munición y de todo aguanta, aguanta, aguanta ¿cuántos son? ¿30 segundos? no me jodan, no me jodan, el tío lo tenía ya fuera aguanta, Carlos, campeón vamos a complicar, pero bueno menos mal que tenía la curita esa ala un hunter a pistola la vacuna funciona bien ¿vas a algún sitio? ya lo creo ¿pero qué vas a hacer? la ciudad va a pasar por el microondas vamos, tío llama al gobierno diles que tenemos la cura gana tiempo está como una cabra la ciudad va a pasar por el microondas y gracias a Dios estás bien se ha acabado la ciudad está a salvo disparame, Jeeel es el único modo ¿dónde estoy? ¿qué está pasando? atención a los ciudadanos el ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas la carga está diseñada para erradicar toda materia biológica no sobrevivirán si se quedan en la ciudad 1 de octubre no no puede ser bueno, bueno, bueno 12.003 venga tengo que hacer un guardaete con chill ahí vale a ver a qué cositas, eh a qué cositas para hacer porque si no eso no saldría así vamos a ver a ver por aquí mira munición de pistola eh ¿qué es eso? pistola G18 pistola G19 ¿cuál de las dos es la mejor? pues hombre ráfagas de 3 disparos grandes daños en muy poco tiempo no sé qué hacer vamos a probarla voy a gastar unos tirillos venga a ver acceso rápido ahí vale y esta ahí bueno veamos buenos días déjale esto déjale esto a él es un profesional y yo bien tengo que no puedo convencerte el almacén está bajo tierra debajo de este hospital he perdido el contacto con Carlos así que prepárate a ver que nos preparemos ¿no? bueno después de lo que hemos visto aquí que entraban los zombies a mansalva hunter incluidos pues ya me dirás vale por aquí no hay nada más para coger imagino que ahora los candados amarillos sí podría abrirlos con Jill ¿no? ¿el zombies hay por aquí? se supone que todo esto lo dejamos limpio lo único que puede quedar es algún hunter tengo que ir al baúl a poner la a ver lanzagranadas esto lo vamos a guardar uff que de polvo la tengo aquí por cierto pues voy a mezclar bueno es que tengo mucha munición de pistola bueno ahora probaremos esta nueva pistolita que tenemos a ver que tal vale todo venga no abre vale se supone que ajá por aquí es al subterráneo quieto 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 vamos a mirar lo que nos hemos dejado quiero todo de color azulito todo va a haber hunters seguro que llevo con el con el hunter o sea con el lanzagranadas que llevo que munición llevo minas solo tengo minas vaya a ver no hay que hacer vistazo mira sabía yo y eso es munición para la mano 4 no tenemos la mano vale a ver si por aquí dando la vuelta aquí hubo un hunter que entró por ahí le dejamos atrás ahora parece que no está bueno y aquí nos hemos dejado algo vamos a ver como esto me estoy petando de objetos de hecho estoy petado de objetos es que claro el lanzagranadas ocupa un montón y la escopeta ahora también quizá debería dejar la escopeta y una de las pistolas y tirar con la otra vale esto ya está en azul ya hemos cogido la pólvora media vuelta así puedo pasar por el baúl en la sala de arriba en el nivel de arriba vamos entrada de emergencia sí por ahí vale sabía que estabas ahí va cabrón qué pasa no te gusta es algo que te digo que a vosotros esto es lo que os gusta escopeta para los hunters la mina esa como solo tengo minas vale como solo tengo minas prefiero usar venga la escopeta con los hunters explosivas ves esto esto es otra cosa explosivas es otra cosa a ver como inventario petaos vamos petaos necesito un baúl vale bueno pero ya por lo menos si sale algún hunter ya cacho vale eso estaba mirado quirófano tengo que subir la escalera tengo que acceder al patio vale por ahí a ver si por aquí no esta es la zona que no tengo que alcanzar tengo que alcanzar aquí vale por ahí no puedo dar la vuelta tiene que ser por el otro lado no se habrá algún hunter más seguramente a ver como accedo al otro lado vamos a ver me dice que esta puerta me lleva aquí y por ahí tenemos el hueco para acceder al patio pero es el mismo yo necesito este hueco de aquí pero se salta por arriba por el piso de arriba vale a ver donde están nuestros amigos los hunters que habrá más de uno seguro por aquí a ver viene aquí uno vale por aquí voy a arrasar archivos aquí voy a dejar cositas vale voy a dejar la pistola esta y voy a dejar el cuchillo porque yo creo que ahora mismo no lo voy a necesitar eso es munición para el magnum la verdad es que no no la voy a necesitar tampoco guardemos vale lo que sí voy a coger es pólvora vale para mezclar ah bueno esto es explosivo no es pólvora vale pues el explosivo al baúl vale y tengo en el baúl tengo granas explosivas también las cojo y voy a dejar las minas que las minas no es que me combustan mucho eso es y esto es para munición de qué de pistola es toda la pólvora normal la que tengo venga vamos a coger otras como esto se va a beber las balas eso es vale mejor equipados vale vámonos a ver en la sala de personal aquí hay algo madre mía cómo está a un zombie parece que no va mal lo que pasa es que claro esto se bebe mucha munición se bebe mucha demasiada munición pero bueno quería probarla y es que encima tiene la mitad de estabilidad que la otra pistola lo siento pero no he terminado de convencer al cuchillo lo he dejado las municiones pistoleras al mismo me sobra llevo demasiada diría a ver si se ha levantado eso tú también joder por intentar guarrearlas a ver a dónde voy a fuera venga abre esto cartuchos de escopeta serios si señor cartuchos serios de escopeta a ver tú también te mueves no esta me importa vale todo en azul perfecto a ver consulta atentos si vienen los amigos los hunters mire creo que puedo pasar ajá vale no hay nada por aquí amigo puedo saltar abajo vale este es el baúl que trago guapo ¿no? todos los cómicos tal ¿qué es eso? ¡ahí va! ¡oh! ¡Lighting Hawk la Magnum arsenal de Kendo jejeje perfecto bueno bueno pues de booty hay que subir otra vez por la escalera ¿no? sí tengo terminado de explorar el piso todo en azulito todo en azulito como debe ser para los hunters hermano de santo esa pistola ¿eh? vale torre es que tengo tengo que entrar en todos los lados a ver qué cosa nada vale ahí dentro hay algo mire pólvora de calidad vale esa es para mezclarla para los cartuchos de escopeta a ver nuestra mira esto está frente vale de esto no me fío nada aquí no hay nada que hacer vamos a la sala de tratamiento aquí puede haber algún hacker ¿eh? no venga vale aquí había un candado también sí diciendo mano vale a descartar la ganzúa vale nada por aquí ya estaba hay que entrar en la sala de tratamiento vale aquí tiene que haber algún objeto que pueda yo coger a ver alguna taquilla no nada por ahí mira explosivo A ¿es esto? sí bueno pues ya tenemos todo el hospital todo en azul falta la zona nueva que no la hemos explorado todavía vale vámonos cuidadito que los hunters pueden salir no lo han puesto fácil y a lo mejor ahora a la vuelta traca atrás aunque bueno llevo la mano no puedo surgir fácilmente vale tengo que bajar pero es mejor que me tire por la ventana suena a eso mejor que me tire tengo que pasar por el baúl lo primero vale todo despejado vale 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 ¿Por aquí? Vale Ahí te he visto, Tristan Vale, ¿cuántos...? No llevo ninguna vida, ¿eh? Voy a ir al baúla por algo, sí Bueno, ¿y este no ha visto pasar al Hunter? Digo yo, ¿eh? Porque venía por ahí Aquí no puedo coger nada, ¿no? Vale El baúl le tengo aquí Bueno, ya hemos visto cómo funciona nuestra amiga la pistola, ¿no? Se va a quedar aquí Lo que pasa es que, claro, esta lo bueno que tiene es que come un espacio, no más Come un espacio Bueno, mira Esto Vale Vamos a mezclar Así Necesito cartucho de escopeta Tengo una hierba, una pólvora Lo voy a mezclar Vale Combino Perfecto Y esto Convino Perfecto A ver La munición de la mano no la puedo llevar toda junta, ¿no? Vale 8 y 8, 16 disparos No creo que la vaya a necesitar de momento La vamos a guardar para algún bicharraco como nuestro amigo Nemesis No penséis que hemos acabado con él, ni mucho menos, ¿eh? Tengo alguna hierba suelta No, pues me he hecho dos Porque estoy en la tensión Vale Una me llevo para ir a tope Y otra Derecho Perfecto Nada por aquí A ver Espacio, ¿eh? ¿Jumbis? ¿No? Vale Misión de pistola Vale Se supone que por aquí he dicho que había un mapa cura Será el camino al subterráneo Vale El explosivo Estupendo Vale No hay nada más Vaya, vaya, vaya La que tienen montada aquí los de hombrera, ¿eh? Ahí lo veis Pedazo de camión No, no hay nada Vale Activar el panel Bueno, si no es cacho A lo mejor empiezan a salir Hunter a mansalva por aquí Y tengo que darle caña ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Algo he oído por ahí Espérate Antes de tocar nada Tú te vieres con papá Bueno Que estoy sin huecos libres Es que voy petadísimo de armas Anda que no me vendría bien una bandolera de esas Ahora A ver No hay nada No hay nada más, ¿no? No No hay nada Toquemos Vale, ¿qué me interesa? Lo primero, gastar Pues hombre Lanzagránagas Y la pistola A ver A ver El elevador Dale Menuda instalación que tienen aquí montados esto Tienen aquí montados una que no veas Mira, genial Un baúl Hay que dejar muchas cosas No me voy a llevar tanta mandanga Se guarda Esto era Explosivo Esto lo guardamos también No tengo más explosivo Vale Y una hierba verde ahora mismo no me dice nada Prefiero guardarla Y llevarme Una de estas Ahí Y la pistola Hombre, llevo lanzagránagas Llevo Magnum Llevo muchas cosas Bueno, la pistola la voy a gastar lo primero O sea que A ver Nada por ahí Eso es Uh, que bien me viene esto Ya son cuatro huecos libres Sí señor No, no quiero guardar Quiero eso La nota Nota del ascensor A todos los empleados Hemos identificado un problema con la caja de fusibles Cuando se usa una maquinaria pesada Lo cual sobrecarga los circuitos Si alguien se encuentra con este problema Y no puede activar el ascensor Por favor Mantenga la calma Extraigan los fusibles de las cajas de fusibles del almacén Y utilicelos para reiniciar el generador principal Tan pronto como sea posible Bueno ¿Sabes lo que te digo? Que de momento Me voy a deshacer de la mano Vale Y... Bueno, es que llevo bastante munición Creo que a los zombies los puedo rematar con disparos de pistola Llevo seis disparos Y tres más aquí Creo que este también lo podemos guardar de momento ahí Que necesito huecos Eso Seis huecos libres Mejor Vale Hagamos un guardado ahora Aquí Perfecto Guardado Vale Y desde aquí tenemos Ascensor Ascensor Una puerta abierta Y otra que Dice que está cerrada O cerrada Espérate un momento A ver Vale Por ahí no puedo pasar Vale Por eso salía el mapa así como cortado Vale Pues de aquí Vamos a ver esta Vale Me dice que ya es cerrada Solo hay un poco Anda Pero si es Nicolai El que está ahí Varios zombies Nicolai A ver Mira, explosivo Espérate un momento Hay que echar cuentas con el golfo este Vamos a mezclar el explosivo Algo me dice que aquí viene un combate duro, chicos Vale Tres Voy a coger Estas Perfecto Por si hay lío A ver Nicolai Eres un sinvergüenza Está hablando por teléfono A ver Vosotros os movéis No Ese tiene toda la pinta De que sí No, tampoco Espérate Antes de dar nada No he mirado Y aquí tiene pinta De que hay cositas Para coger Vale Parece una batería Una especie Como de baúles O contenedores Pues no No hay nada para coger Nada A ver por la escalera Bloqueado Vale El único modo Vamos, que es que ya no puedo volver atrás De hecho Y es esta ahí El único que parecía así Que estaba un poco más a su rollo Es el que se mueve Hostia Este es más rápido, ¿no? Como me lo imagino No, no Que coño Más rápido A ver el rápido Es que no es un zombie como tal Es otra cosa Es un zombie Pero algo diferente ¿Te levantas? No Joder La pistola esta Se beben las balas Menos mal que son Balas de pistola Lo que se bebe Venga Dale A ver ¿Qué pasa? Hay que ponerse en un punto concreto Genial Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo que el juego Llega a su final ¿Crees que ha terminado? Vale Encuentra los fusibles ¿Qué es eso que me indica ahí? El ascensor A ver Dale ¿Qué es lo Nicolai? Vale Uno de tres Vale Uno de tres Sube Que ahí hay cositas Vale Perfecto Vamos por aquí Los fusibles están en las falas esas Que están iluminadas de color rojo Por lo que veo Anda Coño Perritos Va a estar otro Fuera Mira Munición Para la pistola Vale Por allí Se ve una luz roja Vale ¿Y este No sube por aquí En el ascensor? Mira Vaya Me las prometí Yo muy felices Había una hierba Ahí Si Por ahí entras A ver Date la vuelta Hierba roja ¿Se ha ruido? Aquí hay algo Chavales Ahí va No para coger Por aquí Nada A ver Dale Al ascensor Ahora vamos a ver Esa escalera Eso es Eso es Vale Mira aquí hay algo Pólvora de calidad Pólvora de calidad Vamos a mezclarla A ver A ver A ver como voy Un fusible Me faltan Dos Serán Tres Cuatro disparos De esto Mira tengo mucha munición De escopeta Vamos con la escopeta Ese ruido Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Ya? Mejor así, ¿no? No De culo Eso es De culo A ver, pólvora de calidad. ¿Qué me interesa? ¿Balas de mano o balas de escopeta? Quizá balas de escopeta. Eso es. Es que las balas de escopeta las puedo usar con los zombies también. Vale. Sí, vamos a tirar con la escopeta. Vale. ¿Ese ruido? Vale. Estos están tan muertos. Vale. Dos de tres, chicos. Me falta un fusible. No me digas que viene el Nemesis. No, no viene el Nemesis. Viene el primo de Nemesis. A ver qué tal. Venga, abre la boquita, chaval. ¿Te ha gustado? Sí, sí, la muerto, sí. Muy bien, chaval. Es que habrá algo bueno, ¿no? Es una planta verde que la puedo combinar con la roja. Perfecto. A ver, organicemos un poquito esto. Mira. La pistola la vamos a poner aquí. La escopeta, la munición ahí. Y los fusibles, ahí. Eso ahí. Perfecto. Las curitas aquí. Un poco de orden en el inventario. Eso es. Y nada más. No. El caso es que toda la sala aparece en azul, pero es porque no he hecho todo lo de los fusibles, yo creo. Bueno. Y me falta un fusible. Tengo las escaleras al fondo por ver. Allí hay una puerta. Vale. ¿Dónde hay una luz roja? Mira. Ahí hay una luz roja. Ahí tengo que ir. Vale. A ver si por aquí hay algo. ¿Qué es esto? Ah. Vale. Me cien de pistola. Recarga. Y sí, me paro. Critical. A ver, viene el rápido. Eso. Vale. Vale. Mira. Genial. Poniendo la escopeta. Puerta para desatascar. Que me da acceso a... Ah, mira. Sala del baúl. Está bien. Esta puerta, ¿no? Ah, mira. Justo ahí donde está el fusible. Joder, macho. Me lo han todo hecho, ¿eh? Ahí viene. Ey, ¿qué es eso? ¿Y eso? Toma. ¿Qué te parece esa esquiva, campeón? ¿Qué te parece esa esquiva que te ha hecho? Muy bien. Ha sido un poco de coña, ¿eh? Hay que reconocerlo. Gracias, Luis. Bien. 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 Vale. Eh, aquí me pone que está todo en rojo. Cosas me he dejado por coger. Bueno. A ver si puedo revisarlo. A ver. Vamos a ver. Porque es que por ahí no puedo salir a ningún sitio, ¿no? Ahí está bloqueado. Hay bloqueado. Hay bloqueado. No, no puedo ir a ningún sitio. Por aquí. Pero si están rojos porque algo me he dejado. Vamos a mirar. A ver. Ey, ¿eso qué es? Nota del empleado. Vale. 2 de septiembre. Admisión. Hombre 45. Mujer 32. Desechos. Hombre de 60. Mujer de 89. 15 de septiembre. Sí, por lo que veo son como que admiten cuerpos de personas, ¿no? Sin infectar. Mira, aquí hay uno sin infectar. 6 especiaciones masculinos, 9 femeninos. Siguen en aumento a diario. Desechar por defecto a cualquiera que esté por encima de los 30 años. 24 de septiembre. Transferencia nocturna observada por enfermera. Admisión a instalaciones subterráneas interrumpidas temporalmente. Eso creo que ya lo vimos en un documento de una enfermera que decía que había visto a unos tipos raros llevándose unos cadáveres, ¿eh? Vale. Eh, a ver. 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 A ver, la historia está en que tengo que bajar, ¿vale? Y el panel de control de esto... no, a ver si se controla por ahí. Pero si le doy, a ver. Baja y no voy a poder bajar yo en él, a no ser que sea muy rápido. No, no me deja. A ver si puedo saltar abajo. Si puedo saltar abajo, no me deja saltar abajo. Vale. Muy bien. A ver. A ver. Si bajo por aquí. Mira. Jeje. Portacartuchos de la escopeta. A ver. Examinemos eso. Pieza especial para la escopeta M3. Permite recargar más rápido. Bien. Vale. Todo en azul. Perfecto. Perfecto. Ahora hay que ir a colocar los fusibles. Vale. Para ello, ahora tenemos que dar una vuelta considerable. A ver. Por aquí podría pasar. A ver. De nuevo. Suena un Mr. Charlie. Escuchar. Ah, mírale. Está ahí. Muy poquitos he disparado durante la serie. Es que tampoco yo me complico mucho en buscar este tipo de coleccionables. Ya lo digo. Escopeta. Escopeta. Escopeta que vamos a sobrar de munición de escopeta. A ver. No hay nada para coger. Así que... Simplemente llegar aquí para colocar los fusibles. Vale. Vaya, 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 vaya. Vale. Oye. Qué longitud tiene el tentáculo, ¿no? Toma. Campeón. Todos con tentáculo. Vale. Vamos a hacer puñetas. Es como funde la escopeta ahora, eh. Vale. Por ahí no puedo pasar. No. Todo esto está revisado. Sí. Estoy en atención. Venga, hecha. Echa una que voy bien. Por aquí se colocaban los fusibles. Tres. Aquí. Uno. Dos. Tres. Persigue a Nicolai. Vale. Se supone que ya puedo subir. Sí. A ver el sinvergüenza este. Se ha alargado. Se ha alargado el golfo. Se ha escapado. Se ha alargado. ¿Qué estaba haciendo aquí? Nada bueno, eh. A ver qué es eso. Registro de actividad incompleto. Infiltración en el RC. Disturbios esporádicos. Empieza la misión. Hemos observado a cinco oficiales del RPD enfrentándose a 20. Han muerto en 20 minutos. Misión de prueba a la universidad. Devíamos a una manada. Incluido perros al campus. 64% de infección y conversión en dos horas. No hay supervivientes. Joder. Reunión con el escuadrón DMV. El primer intento será el amanecer. Desviamos a la manada del puesto de comando. Resultado, reyerta nocturna en un área confinada con varios combatientes. Video junto. Vale. Son todo como informes de lo que han ido liando aquí en toda la ciudad para ir enfrentándola por poco a poco. Mira, la siete. Metamorfosis en el arma biológica provocada por un encuentro hostil con JV. Video junto. JV será Jill Valentine, imagino. JV ha sido infectada y no ha respondido. Nuestra recolectada según las órdenes. Han pasado más de 17 horas desde que JV fue expuesta al virus. La conversión ha sido muy lenta, por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto. Cuatro de la mañana. Vacuna recuperada y administrada a JV por CEO. Carlos Oliveira será. Un soldado del escuadrón MV. Se espera que JV esté lista para combatir 20 minutos a la administración. Parece estar claro que el arma biológica es el proyecto N. El contacto JV le obliga a cambiar y evolucionar. Provocaremos más encuentros para obtener más datos precisos. Qué hijos de puta. No. ¡Jill! Tyrell. Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez Pues no perdamos ni un segundo Por aquí Vale, espera un segundito, Tydel Tenemos que guardar y organizarnos Un poco A ver, esta polvo ahora mismo aquí No me dice nada No me dice nada Con 16 disparos, se dice pronto Mira, me quedan 6 disparos de esta A ver, voy a guardar Me voy a llevar la G19 de toda la vida A mí las pistolas esas, tipo ametralladora Como que no me convencen mucho Eso es, coloquemos un poquito esto Yo creo que así voy bien Tengo 5 espacios libres Voy a llevar unas minitas de estas A lo mejor las minas nos pueden venir bien Vale, perfecto Bueno chicos Tiene pinta de que mucho, mucho No nos queda el juego Vamos a guardar aquí Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echad unos minutillos Mandaros un saludo Y vamos a guardar la partida Seguimos el próximo día No sé si será el último El penúltimo Mucho, mucho No nos queda Cuidado mucho Gracias por ver el próximo día Gracias por ver el próximo día Gracias por ver el próximo día